Llevo, llevo tres semanas sin imaginación, sin nada de imaginación y no puedo vacilar a la gente por la calle, no puedo el otro día iba por la calle y claro yo me di cuenta de que el codo me estaba sonando el codo me estaba sonando, me di cuenta de que tenía la imaginación en el codo mira es montar un locutorio en colombia y que los españoles llamen a su familia de madrid y le digan esto está bien oh 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 creo que colombia está muy bien no creo que vuelva a madrid por navidad colombia está muy bien es una puta pasada eso, es increíble una puta locura chaval mirando al mar miré al horizonte y vi algo pasar era el esmundo el rapero internacional haciendo su largo brutal a mariposas una magnífica locura pero una locura que está acabando con mi vida es que está acabando con mi vida es que yo no puedo, yo no puedo ir a los sitios con esto esto crees que es normal tener esto 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 un día muy bonito un día de puta madre pasa el vagabundo un día de puta madre pasa el vagabundo hoy mira que cielo una de puta madre pasa el vagabundo